La mayor alegría de mi vida La granura de su alma fue que ya conocí el amor Y al perder tu madre, hija mía, un gran dolor para los dos Aún no me acostumbró a vivir sin ella Tu bendita madre, hija mía, era la luz de nuestras vidas Y ahora que ya no está, debemos fuerzas encontrar Para seguir nuestras vidas en honor a ella En honor a ella Que con valentía siempre luchó En honor a ella Que su ternura nos brindó En honor a ella Que desde el cielo nos bendice con su amor En honor a ella Que con valentía siempre luchó En honor a ella Que su ternura nos brindó En honor a ella Que desde el cielo nos bendice con su amor En honor a ella Que con valentía siempre luchó En honor a ella Que con valentía siempre luchó En honor a ella En honor a ella Con amor En honor a ella Que con valentía Que con valentía Se escapó de una estrella Y de toditas es la más bella En honor a ella Con amor En honor a ella Que con valentía Que con valentía ¡Ajá! En honor a ella ¡Sansabor! ¡Sansabor! En honor a ella Con amor Con amor En honor a ella Que nos bendició En tu sonrisa Veo su ternura Nuestra hija Una bella criatura Con amor Con amor Con amor En honor a ella Que nos bendició Nunca la olvidaremos En su honor Seguiremos Sus bonitos recuerdos ¡Aye! ¡Dame moña, chino! ¡Eh! Eras tú mi reina Que no, 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 no Me acostumbro a vivir sin ella En color a ella Que en el cielo brilla Se ángel como una estrella En honor, en honor, en honor En honor, en honor a ella En color a ella Tan pura y tan bella